Bien, vamos a hablar de lo de Nacho concediendo una entrevista al chiringuito, vamos a criticarlo, como no puede ser de otra manera, pero tratándose de Nacho, que es un gran tipo y creo que va a ser muy buen capitán, voy a tratar de ser todo lo empático que pueda ser y ponerlo en el contexto, porque creo que todo tiene unos matices, aunque desde luego no estamos en la buena vía si le concedemos una entrevista a un medio que machaca a Vinicius, a un compañero de Nacho, y todo el daño que le está haciendo al Madrid, pero bueno, bien, vamos a hablar de eso, de la presentación de Fran García, por supuesto, y también lo de ese pequeño cambio de dorsales con segundas y terceras lecturas, en cuanto a quién ocupará o quién será dueño del dorsal número 10, Vinicius es el 7, Rodrigo es el 11, y por cierto, que no lo he dicho cuando Nacho, lo que ha dicho Nacho es que ojalá Mbappé llegase este verano, ya para rematar, para rematar, venga, empezamos. Bienvenidos madristas, ¿qué tal, cómo estamos? Vamos con un vídeo de actualidad del conjunto blanco, enseguida entramos ahí de lleno con el caso Nacho, bueno, como caso no es tal, Nacho ya dijo que se quedaba, esa era la noticia sobre Nacho, pero es que hoy ha hablado para el chiringo y encima ha hablado de Mbappé, entonces, pues bueno, dos cosas muy polémicas, y iba a decir reprochables, bueno, hasta cierto punto, enseguida explico por qué, y también nos elucubraremos un poquito con el tema de los dorsales, hay cosas que ya sabemos efectivamente, y un número histórico que ha heredado un futbolista que está llamado a ser, ya lo es, de hecho, el mejor futbolista de la plantilla del Real Madrid, que es Vinicius, y bueno, pues saber quién llevará el 10, ¿no? No será ese el caso, naturalmente, lástima, ¿no? Por eso luché en su día, pero hoy me quedé en el camino, ¿no? Pero ya veremos si es Modric, ya veremos si es Modric, aquí hemos contado hace unos días, no hace dos días, hace bastantes más días, la muy que probable posibilidad de que Modric abandone el Real Madrid, ahora está todo parado, y es todo, son todos rumores de, oye, que es que, joder, la oferta de Arabia sigue subiendo, ya, ya, ahora mismo está en la Nations League, en la Final Four, cuando termine aquello, se va a revolucionar todo, aquí queda dicho, aquí queda dicho, vamos a tener un mes de junio, mediados de un mes de junio bastante movido, que, ojo, ojalá no se vaya del Real Madrid, porque principalmente, aunque eso tenga una parte positiva también, que sé que muchos lo estaréis pensando, ¿no, coño? Igual es positivo, porque tengo un centro del campo con mucha gente y tal, me refiero al tema lacrimógeno, al tema emocional, que va a ser duro, va a ser duro, ¿no? Pero bueno, oye, que ni una cosa ni la otra, que ya veremos, ¿no? Pero vamos, que Arabia está dándole con el dinero en la cabeza, eso es evidente. Bien, la presentación de Fran García, oye, chaval discreto, me ha encantado, muy bien, viene a sumar, ahora que está tan de moda, lo de sumar, ¿no? Y, bueno, de moda, está de actualidad, está de actualidad. Y, nada, muy bien en la presentación, estas han sido sus palabras. Bueno, para mí es una alegría y enorme poder estar aquí, poder volver a mi casa, donde di mis primeros pasos como jugador. Muchísimas gracias, presidente, directiva, a mis familiares y amigos por acompañarme en este día tan especial. Poco más que decir a lo que has dicho tú, la verdad que es un orgullo poder volver a mi casa, poder seguir creciendo aquí, y ojalá y podamos seguir haciendo historia en este club tan increíble. Tengo confianza en que este chaval, si no viene Davis, que parece muy difícil que venga, porque parece muy difícil vender a Mendy, le puede ganar el puesto a Mendy este próximo año, ¿eh? Ya veremos, pero a mí me gusta mucho este chico como jugador y, bueno, acabamos de meter dentro de la plantilla del Real Madrid a un tío muy normal, lo cual ya en el mundo del fútbol es una cosa especial, es una cosa muy buena. Así que nada, bienvenido Frank García, mañana será el turno de Brahim, igual, misma hora, 12 del mediodía, y a ver qué nos cuenta un futbolista que ya el Madrid fichó en el año 2019, antes de la pandemia. Todo lo que ha pasado desde entonces, madre mía, pero se ha hecho un hombre ahí en el Milan, ya hablaremos de eso. Bueno, Brahim, perdón, sí, bueno, Brahim también, pero Frank García va a llevar el 20, Brahim va a llevar presumiblemente el 21, y aquí hay dos cosas que ya sabemos, porque además lo han publicado en sus cuentas. Rodrigo, el 11, hay quien dice que habría pedido el 10, pero claro, el 10 ahora mismo es de Modric, pero ya veremos lo que pasa, pero vamos, que se va a quedar el 11, y Vinicius el 7. A ver, el 11 y el 7 son números emblemáticos en el Real Madrid, históricos por quienes lo han llevado, o sea, Juanito, hablo del 7, Juanito Butragueño Raúl, nada menos, así, a bote pronto, y en el caso del 11, el primero que se me viene a la cabeza es Samavisca, fíjate tú, pero Martín Vázquez creo que también lo llevó, Gareth Bale, y el último ha sido Asensio, y yo creo que, a ver, están cambiados naturalmente, o sea, el 11 suele ir por la izquierda y el 7 por la derecha, o segundo punta y tal, pero bueno, en este caso, pero bueno, ya lo de los dorsales y las posiciones en el campo, ya da igual, ¿no? Militao es el 3 y no es lateral izquierdo, me vais a contar, o sea que bueno. Bien, y la única duda va a ser, bueno, aquí hay dos dudas. Una, que es a bote pronto, que es quién llevará, o qué dorsal llevará a Bellingham, que no ha sido ni hecho oficial todavía por parte del Real Madrid, que va a ser mañana pasado, y dicen que la presentación va a ser el jueves, y si llevará el 22, que es el número que siempre ha llevado, pero, pero, el 22 es de Rüdiger. Entonces, no sé si le harán al alemán, oye, quítate este, ponte otro, que este es para Bellingham. O sea, no lo creo, la verdad no lo creo, ¿no? Entonces, a lo mejor por ahí va la cosa. Y luego, dicen, están diciendo que el 10 sería para Mbappé, porque hay un cómic de Mbappé, de Enés, en el que dice que va a jugar en el Real Madrid, la madre le enseña la camiseta con el número 10 que le habían regalado y no sé cuantitos y tal. Entonces, ya sabéis lo que se está diciendo, que si este verano, que el próximo... Bueno, lo he contado todo en el vídeo de anoche, cagada monumental, la de condicionar, pero ya no solo para el próximo año, sino para este verano, la política de fichajes del Real Madrid por este muchacho que, como vimos, no tiene palabra. Aunque, ojo, bueno, no sé, él cuando venga al Madrid, que va a venir, explicará por qué no viene en su día, pero se hablará, aparte de muchas... Y aquí hay varias teorías, ¿no? Tantas presiones. Amenazas por parte de Qatar, presiones por parte de Francia. Claro, el chaval no podía... Bueno, él ya lo explicará cuando venga, pero, por ejemplo, el bueno de Iñaki Angulo tiene la versión de, oye, ni amenazas ni hostias. Este tío pudo decirle al Real Madrid un par de veces que sí y no vino, cuando era libre. O sea, cuando sí podía venir, ¿no? Y cuando no podía venir, dependía de su club, dijo que sí, pero el club dijo que no. Entonces, bueno, en fin, ya veremos. Quien ha hablado de Mbappé y lo ha hecho en el chiringo, por desgracia, y enseguida voy con eso, ha sido Nacho, al que le han preguntado precisamente por Keil y por Mbappé. Hay un vídeo muy viral de Florentino. Sí. Me preguntan, ¿viene Mbappé? Y dice, muy contundente Florentino, sí, pero este año no. Pues el presis ahora sabrá lo que tiene que hacer, no lo sé. ¿Qué te voy a decir de Mbappé? Ojalá. Si por mí fuera que viniera este verano, lógicamente, ¿no? Encajaría perfectamente, no sé, Keil este año y que viniera también Mbappé. O sea, creo que son jugadores que pueden jugar juntos perfectamente. Nos han ido jugadores muy importantes como Karim, que son muchos goles, y nosotros necesitamos para el año que viene. Bueno, dos errores. El primero, hablar de Mbappé. O sea, ya hacer un titular, dar un titular. Algunos diréis, ¿no? Pues ya te ha dado el titular del vídeo. Ya, bueno, yo preferiría que no lo hubiese dado, la verdad. Lo de Mbappé este verano. Cuanto antes. Este verano mejor que el próximo. Oye, de verdad. Ya, pero no entienden los futbolistas lo que supone Mbappé, o la palabra Mbappé asociada al Real Madrid. Y le tengo a Nacho por un tío listo, ¿eh? Y luego la otra. Y luego la otra. Y la otra es la de conceder una entrevista al chiringuito. Mal hecho. En ese programa han despreciado, le han hecho bullying. Según lo que dijo Iñaki en su día, porque esto hay que pillarlo también con pinzas, aunque yo me lo creo absolutamente, según lo que dijo Iñaki, le han amenazado. Y no solo eso. Después de todos los episodios de racismo, han seguido ahí erre que erre que erre que erre. Y en cada programa es un espectáculo aquello de dar alas a los racistas y de ponerle peros y sin embargos a los insultos que recibe en cada estadio, ¿no? Al racismo que recibe Vinicius en cada estadio. Con personajes tan siniestros como el Juan Fesanz este, el Cristóbal Soria, J. Jordi, etc. Bueno, pues Juan Fesanz precisamente ha sido el que le ha preguntado a Nacho. Y todo esto me da mucho asco, ¿no? Porque lo que debería hacer un buen futbolista del Real Madrid y un buen capitán es mandarles a tomar por el culo y decirles, yo a vosotros no os doy ninguna entrevista, pero pongamos esto en contexto y entendamos y tratemos de ser empáticos. Está en el ámbito de la selección española. Imagino que Nacho, que encima ha llegado por la lesión de un compañero y él quiere jugar en la selección porque se le acaba la carrera y él quiere jugar un nuevo mundial, un mundial queda lejos, pero una Eurocopa y tal, no se va a arriesgar o no va a enrarecer el tema con el departamento de comunicación de la selección diciendo a estos no les conceder una entrevista porque además sabe que estos son tan cabrones que luego lo despellejan en el programa. Imaginaos, ¿no? Entonces Nacho entenderá que dice, oye, mira, yo ¿para qué me voy a meter en fregaos ahora? Y algunos estaréis diciendo, si es valiente, lo hace. Bueno, ya. Pero es jodido hacerlo. O sea, si no estás en una guerra abierta con ellos, lo que haces ahora es desviar la atención y todo se convertiría en un Nacho Betal chiringuito y entonces eres noticia por una cosa por la que tú no quieres ser noticia. Acabas de llegar ahí, no nuevo, pero de la manera en la que acabas de llegar. Entonces yo puedo llegar a entender que la conceda y ya está. Pero vamos, mal camino llevamos cuando queremos defender a nuestros futbolistas, a un futbolista como Vinicius que ha sufrido tanto desde un programa como este, pues concediéndoles entrevistas, ¿no? Insisto, no es culpa del departamento de comunicación del Real Madrid porque cuando los futbolistas van a la selección ya depende de comunicación de la federación y comunicación de la federación se lleva muy bien con el chiringuito. Hace poco estuvo Rubiales ahí y bueno, y todos entre liga, federación y tal. El chiringuito ya sabe a quién arrimarse y con quién estar bien y bueno, pues al final los jugadores pues pagan eso, ¿no? Y si dices que no, pues ya creas un ambiente enrarecido que a Nacho pues no le conviene. Ojo, yo no pongo paños calientes a esto. Yo trato de entender por qué esto es así, ¿no? Y darle el contexto y los matices que yo creo que son necesarios. Pero pongo por delante lo de que está mal hecho. Y vamos, y Nacho creo que tiene huevos, ¿eh? Pero si tuviese más huevos y el Madrid se cerrase en banda como se tendría que cerrar, como le tratan los medios y la mierda que hemos sufrido en esta temporada a nivel campos y a nivel mediático, esto sería un golpetazo encima de la mesa y decir, oye, a vosotros ni de coña, ni yo ni mis compañeros. Eso sí que sería la hostia, pero, pero, pues por desgracia no ocurre, ¿no? Nos vamos, que os vaya muy bien. Dadle like si os ha gustado este... Ya, hoy tengo lengua de trapo, ¿eh? Dadle like si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal, por favor, comentad, compartid y nos vemos en el siguiente. Adiós.